Llegaba Peña sonriente a donde había un pandango Decía no soy muy valiente y me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo y sus ranchos donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchachos y no he sabido rajarme Me gustan las coleaderas, las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras y darle rienda a mi rayo Si me cita una ranchera, por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido, pero jamás he robado Dicen que soy asesino porque a varios he mandado He rifado mi destino, gracias a Dios he ganado Así han pasado los años y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños, por Dios mi vida cambiada Ya no me hache a calvadaños porque soy de la cordada Solo guardo de mi bayo una montura plateada Conmigo siempre he llevado una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo como antes yo me paseaba